Así que él te envió a buscarme. Gracias. No sabía que tenías una relación tan tensa. Celal es un hombre difícil. Yo siempre soy la que cede. Pero ahora me hizo enfadar. Estoy en punto de quiebre. Trabajé con él por mucho tiempo, pero nada le importó. ¿Quién es el tal Manzur? Vamos, háblame de él. Es de Izmir, un comerciante. Tiene barcos. Lleva mucho tiempo en esto. Quiere hacer negocios con nosotros, cubrir nuestros envíos. Tal vez sea el momento de que continúe sola. ¿Qué piensas? Lo siento, señorita Melek. ¿Podemos hablar un segundo? ¿Puedes dejarnos solos un momento? ¿Estás segura? Esto es urgente. Escucha. Manzur Zen tiene barcos en Izmir. Celal y Melek negociarán con él sus envíos. Sí, lo voy a investigar. Te llamaré en cuanto descubra algo. No. 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 ¿Qué? No existe un Manzur Zen dueño de barcos, Sal? Ten mucho cuidado. Algo no está bien con esto. Está bien, Yusuf. ¡Melek! ¿Ahora qué estás haciendo aquí? Puedo preguntarte lo mismo. ¿Actúas escondidas de Celal? Sé bien que ella nunca me haría algo así, ¿entiendes, Er? ¡Gracias!